muy buenas bienvenidos al canal de los cerdos callejeros y aquí le traemos un nuevo vídeo de gta 5 con la nueva actualización y gottelgain parte 1 ahí la tenemos también tenemos los nuevos coches el enus windsurf con ocho formas de pegatinas diferentes sólo se enseña una tenemos el vision deluxe muy parecido al antiguo tenemos armas nuevas de combate y defensa personal también tenemos este pedazo de bólido alban y virgo este super benefactor stinger gt este pedazo de avión el bushing gun luz luzor vamos a tener mucha ropa nueva trajes de todo tipo y un nuevo coche el nuevo pegasi osiris espero que te guste el vídeo y comenta